Hola a todos, soy Juanber y os voy a enseñar una de las cosas más importantes que tenéis que conocer sobre FL Studio si queréis trabajar rápido. Estos son los shortcuts o los atajos de teclado o las combinaciones de teclas y en concreto voy a explicar las que yo utilizo o las que yo conozco realmente sobre el piano roll. En primer lugar vamos a hablar de CTRL Z y CTRL Z que son súper básicas y ni siquiera son exclusivas del piano roll sino que son realmente de todo el programa. Vamos a poner aquí algunas notas, CTRL Z lo que hace es borrar la última nota y si le damos otra vez se vuelve a poner y si queremos borrar por ejemplo estas tres que hemos puesto hacemos CTRL Z y conseguimos borrar esas tres. Simplemente CTRL Z es ir hacia atrás y CTRL Z es ir hacia atrás pero más que un paso. Vamos a ver ahora lo que son los atajos de teclado que están en edit. Tenemos cortar, CTRL X, seleccionamos toda esta melodía, CTRL X la borramos pero la borramos cortando no borrando directamente así que si hacemos CTRL V podemos pegarla. Tenemos también CTRL C que lo que nos hace es copiar esto y si vamos por ejemplo a otro canal la podemos pegar. Y tenemos también CTRL Z que es con el suprimir que lo que hace es borrarlo realmente no borrarlo como el CTRL X que es de cortar. Otra combinación de teclas también bastante importante es CTRL V que es para duplicar. Vamos a seleccionar toda esta melodía y con CTRL V la copiamos justo después de donde termina. Es decir si hubiéramos utilizado esto, hacemos CTRL V y nos lo copia justo después de donde termina la selección que hicimos. ¿Qué otros atajos tenemos dentro de esta sección? Tenemos SHIFT LEFT y SHIFT RIGHT. Esto es el SHIFT que es la tecla de, no es el block mayús pero es la tecla que si la mantienes haces mayúsculas. Y si haces SHIFT y la tecla derecha vamos hacia la derecha con las notas y si haces SHIFT LEFT o SHIFT izquierda vamos hacia la izquierda. Algo que suelo utilizar yo mucho es el SHIFT UP o sea SHIFT hacia arriba que nos mueve las notas hacia arriba de una nota en una nota. O SHIFT DOWN, SHIFT hacia abajo de una nota en una nota pero hacia abajo. Otro que es parecido y que es mucho más útil yo creo, CTRL arriba y CTRL abajo que lo que nos hace es subirnos las notas una octava o bajarnos las notas una octava. Encontramos también DISCARD LENGTHS que es SHIFT D y nos deja todas las notas de este mismo tamaño. Realmente el DISCARD LENGTHS yo no lo suelo utilizar y también tenemos MUTE y UNMUTE que tampoco lo suelo utilizar que lo que nos hace es ALT M y muteamos la selección y con SHIFT ALT M la desmuteamos. Algo importante a mencionar también es ALT C con lo que podemos cambiar el color de las notas. Elegimos aquí otro color, este por ejemplo, seleccionamos y ALT C y cambiamos el color. Esto es útil a la hora de hacer MIDIS en los que utilizamos distintos colores. En relación también a esto del color puedo enseñar otro comando que es el SHIFT C que lo que nos permite es seleccionar todas las notas de un mismo color. Por ejemplo tenemos aquí el seleccionado del verde y si hacemos SHIFT C nos selecciona todas las notas verdes. Si seleccionamos este rosa también nos selecciona ese color rosa. Realmente esto no sirve mucho en esta situación de notas en concreto pero si tenemos un MIDI que tiene un montón de notas una encima de la otra o cosas así un poco extrañas sí que nos puede ser bastante útil el hacer SHIFT C y ya nos podemos llevar estas notas a otro lado. A veces por error arrastramos un sample al piano roll y nos queda como la onda del sample detrás de nuestro piano roll. Así que para desactivar esto lo que podemos hacer es ALT N. Ahora veamos los atajos de teclado de la sección de TOOLS. Iré revisando estos comandos desde los que creo que son más útiles o los que más utilizo yo a los menos útiles. Cuando grabamos melodías podemos utilizar el QUICK QUANTEIS que es CTRL Q para que se nos ajusten las notas a lo que son las líneas del compás o lo que son las medidas exactas. Si queremos cambiar la forma en la que se nos ajustan las notas vamos aquí y elegimos si queremos ONE FORD STEP, ONE CERD STEP, ONE SECOND STEP o otras divisiones. Vamos a elegir esta por ejemplo. Ahora vamos a ver el CTRL U que lo que hace es el QUICK CHOP o cortar de manera rápida y esto nos sirve mucho para los hi-hats. Seleccionamos esta nota larga que hemos puesto y con CTRL U nos lo corta siguiendo las líneas que aparecen atrás. Si queremos que nos lo corte de otra forma cambiamos las líneas de atrás con esta herramienta. Vamos a ponerle ONE FORTH STEP y esto va a ser muy rápido. Quizás queremos ONE THIRD STEP, este, igual algo más lento. Si tenemos acordes con la herramienta STRAM que se activa con ALT S nos permite hacer que se toquen de una manera más natural una nota detrás de la otra. Podemos modificar aquí el TIME para que haya más tiempo entre cada nota, la TENSIÓN que lo que nos hace es separarnos las notas y aquí podemos modificar el VELOCITY que es el VOLUMEN y la TENSIÓN en lo que es el VELOCITY y también podemos cambiar el final de las notas. Con ALT V activamos la herramienta de notas fantasmas que nos permite ver las notas que hay en los otros instrumentos sin tener que cambiar de instrumento nosotros sino que los vemos aquí. Y si pulsamos CTRL ALT V nos va a permitir modificar estas notas fantasmas, es decir, modificar el instrumento que no estamos viendo sino los que hay atrás. Para volver a cambiar esto y que no los podamos modificar hacemos CTRL ALT V otra vez y ya no me deja cambiar esto. Con ALT K activamos la herramienta de LIMIT que nos es muy útil a la hora de hacer lo siguiente. Aquí tengo un patrón de bajos 808 en distintas notas y lo que quiero es un patrón exactamente igual en el KICK y que sea todo en la misma nota ya que no queremos que el KICK tenga distintos tonos sino que sea el mismo golpe todo el rato. Así que lo que vamos a hacer es copiar esto, lo pegamos aquí en el KICK y con la herramienta ALT K que es LIMIT para limitar podemos modificar aquí el rango en el que están estas notas. Así que vamos a mantener todo este RANGO en la nota DO principal de nuestro sample que es este KICK y ya tenemos ese KICK a la vez que el AERO8. Con ALT R activamos la herramienta de RANDOMAGE que ya la expliqué en un vídeo anterior y esto lo que nos permite es crear de manera aleatoria cambios en el VELOCITY o el VOLUMEN de cada nota o en el PANNING de cada nota. Para eso lo utilizo yo, aunque también podemos hacer patrones aleatorios con el RELEASE o con la modulación X, la modulación Y o el PITCH. Esto si tenemos activada la casilla de LEVELS ya que si tenemos también la de PATTERN nos va a modificar las notas también. Esto yo no lo suelo utilizar, me suelo ceñir a lo de los niveles y podemos aquí, como veis, cambiar el VELOCITY algo más extremo hacia un lado, algo más extremo hacia el otro lado. Yo lo suelo utilizar así de manera intermedia para los VOLUMENES y con el SEED podemos cambiar la semilla del RANDOMIZER para que nos cree formas aleatorias distintas. Y así tenemos una melodía más realista con distintos VOLUMENES en las notas. Del mismo modo podemos utilizar ALTERRE para el PANNING y podemos crear automatizaciones del PANNING de cada nota. Ahí vemos en este patrón de HI-HATS como cada nota suena de un lado distinto más o menos, de una manera aleatoria. Y esos son los comandos que yo más utilizo. Ahora vamos a ir a otros comandos que conozco que existen, sé lo que hacen pero realmente no los utilizo tanto. Empezamos por CTRL-L que es QUICK-LEGATO y como habéis visto ahí lo que nos hace es unirnos las notas. Antes estaban así. Y si hacemos CTRL-L veis que esta nota se alarga, esta también para estar pegadas la una a la otra. Con SHIFT-Q ajustamos las notas a las líneas pero solo ajustamos lo que es el principio de las notas a las líneas. En cambio si utilizamos CTRL-Q también nos va a ajustar el principio y el final a estas medidas. También tenemos ALT-Q que esto ya nos permite utilizar esta herramienta de ajustar las notas pero de una manera más precisa y más compleja. Lo mismo con ALT-U para cortar las notas que nos permite hacerlo de una manera más compleja que con el CTRL-U que ya he explicado antes. Tenemos también CTRL-G que lo que nos hace es unir las notas que están pegadas. Por ejemplo tenemos estas dos aquí. Así que cuando yo pulse CTRL-G se van a unir. Si tenemos acordes podemos utilizar ALT-A para hacer arpegios. Aquí hay distintos parámetros a utilizar y nos crea un arpegio. También tenemos ALT-F. Esta herramienta se llama FLAMMER y lo que nos hace es como repetirnos la nota al lado. No sé exactamente cómo funciona, no la suelo utilizar. Pero si lo escuchamos... Lo que nos ha hecho es repetirnos esa nota. Vamos a verlo con los high hats, quizás se escucha mejor. Nos ha puesto todas las notas como clonadas aquí. Con ALT-Y utilizamos la herramienta FLIP que lo que nos hace es invertirnos las notas. Podemos invertirlos de manera horizontal o también de manera vertical o solo de manera vertical, como queramos. Con ALT-X encontramos la herramienta de LEVEL SCALING que nos permite modificar los distintos parámetros que encontramos aquí. Por ejemplo, este del volumen, podemos subir el volumen de todas las notas. Y si tenemos notas de distintos volúmenes podemos cambiar la relación que hay entre ellos. Y ahora vamos a ver herramientas que no sé con seguridad qué es lo que hacen, pero sé que están ahí. Vamos a ir primero con ALT-E que es RIFMACHINE. Y esto lo que nos hace es crear patrones de manera automática. No sé exactamente cómo funciona. Tenemos con ALT-L la herramienta ARTICULATE que de alguna forma nos modifica el tamaño de las notas. Tenemos con ALT-W la herramienta CLOUD MACHINE que no sé muy bien qué hace. Algo así como cambiar el tamaño o lo que duran las notas dependiendo de los parámetros que elijamos aquí. No la utilizo, no sé muy bien cómo funciona. Cómo funciona y con ALT o la herramienta de LFO que supongo que lo que hace es modificar los parámetros del VELOCITY aquí abajo. Siguiendo estas formas que nos muestra aquí. Pero como ya he dicho, yo esta no la utilizo. Y para finalizar vamos a ver CTRL-M y CTRL-SHIFT-M que son en relación a los MIDI. Si hacemos CTRL-SHIFT-M podemos guardar este MIDI. Exportar el MIDI. Y si vamos a otro piano roll y hacemos CTRL-M, abrimos el MIDI y ya lo tenemos ahí. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo. Espero que os hayan servido todos estos comandos y que los apliquéis a la hora de producir vuestras canciones. He sacado hace poco este sample pack de Navidad o este drum kit de Navidad con distintos samples para que utilicéis de manera gratuita. Así que podéis descargarlo en la descripción. También hace poco saqué el Juan Berser TK Pack que es lo mismo. Incluso más completo que este. Podéis descargarlo de manera gratuita en el link de la descripción. Y también junto con este pack que es como regalo de Navidad también publiqué un remix de una canción de Navidad. Que creo que es la que aparecerá en la outro. Es decir, en el final de este vídeo. Así que también os dejo el link de esa canción en la descripción. Si os ha servido el vídeo podéis darle a like. Suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos tutoriales, sample packs, canciones, etc. Muchas gracias por ver el vídeo. Soy Juan Berser y me despido. Adiós. 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 Adiós.